Amigos de JM Deporte, los invitamos a conocer el nuevo y moderno estadio Ramón Cantera. En compañía de Andrés Arabia, este servidor Jory Mosquera, nos trasladamos hasta Aguadulce y vamos a ver este recorrido en este nuevo estadio que será la nueva casa de la Leña Roja. Sí, el estadio Ramón Cantera. Así que, vamos. La nueva casa de la Leña Roja está lista. El moderno estadio Ramón Cantera de la ciudad de Aguadulce en la provincia de Cocle. JM Deportes hizo un recorrido por este estadio que aún no ha sido inaugurado de manera oficial, pero que está terminado y se espera que sea una de las sedes principales del Torneo Mayor 2020. Cuenta con 6,300 butacas para los fanáticos, cabina de transmisión, palcos VIP, sala de prensa, espacio para el salón de la fama, jaulas de bateo, clubhouse, oficinas administrativas y un moderno tablero electrónico. Tiene su comedor equipadamente, totalmente, tiene sus comodidades, alrededor de 8 kioscos, 4 en cada esquina, para las personas cuando quieren comer. Las comodidades de todo equipo que quisiera tener en un estadio, los baños, tienen luchas, tienen sus servicios totalmente separados. También tenemos lo que es el elevador, porque son tres pisos. Tenemos su elevador. Podemos considerarlo que el estadio Ramón Cantera tiene todo su equipo necesario, un excelente estadio. La grama del terreno de juego es natural. Mide 325 pies por los jardines izquierdo y derecho y 400 por el central, con especificaciones de la MLB. PAN Deportes informó que el estadio Ramón Cantera tuvo un costo de 10.502.128.76 balboas y fue construido por la empresa Riga Service S.A., que inició trabajos en el año 2018. Con cámara de Andrés Arabia, Johnny Mosquera, JM Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!